Mate, Plaza de Toros, presenta a la masa de aire frío que llegará con intensidad y esto se debe a la entrada de un sistema frontal, un frente frío esta misma semana. Noticia Nacional, la Presidenta de México Claudia Schimann propone en la cumbre del G-20 destinar el 1% del gasto militar en un programa de reforestación que sea el más grande de la historia, según planteó la Noticia Internacional que esta mañana, por supuesto, encabeza los principales medios de comunicación. Rusia advierte que si Ucrania la ataca con misiles de largo alcance estadounidenses, sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Tema importante también en la información local, Yucatán ha activado un cerco de control de plagas por la llegada de árboles de Navidad naturales. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana, un enorme placer saludarles a través de estas plataformas digitales de las redes sociales. Hoy en calendario, no recuerda que estamos a martes 19 de noviembre. Usted y yo vamos transitando en el día 324. Faltan 42 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un martes de adrenalina. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana y comenzamos con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Porque nos advierten, nos invita a preparar las chamarras, ya que en 24 horas tendremos la llegada de un frente frío a la península de Yucatán. Y advierten que será significativo el descenso en la temperatura. Según los pronósticos, este frente frío es el número 10 de la temporada de sistemas frontales, estará ingresando por la tarde con lluvias y tormentas eléctricas, así como viento del este y noreste, para luego cambiar al viento del norte por la tarde y noche. Es decir, que este sistema frontal o frente frío, el segundo de esta temporada que llega a Yucatán, causará este evento de norte en la costa de Yucateca, con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, dando pie a esta masa de aire frío, que por supuesto acompaña a este sistema frontal, que estaría cubriendo esta misma semana el territorio del sureste mexicano. De hecho, se espera que este descenso en la temperatura y los termómetros comience este jueves, debido a la masa de aire frío, que llegará con intensidad. Vamos a las noticias de esta mañana, la información nacional. La presidenta de México, Claudia Schimann, propuso destinar por lo menos el 1% del gasto militar de los países integrantes del G20 para poder implementar un programa de reforestación que sea el más grande en la historia. Durante lo que fue su primera intervención en la Cumbre de Líderes, que se celebra desde el día de ayer en Río de Janeiro, durante esta primera sesión denominada Lucha contra el Hombre y la Pobreza, la mandataria mexicana precisó que su proyecto propone de alguna forma liberar unos 24 mil millones de dólares al año para poder apoyar y respaldar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y El Salvador, juntos, o el 30% de la de Suecia. Aseguró que con esta acción de reforestación masiva a nivel mundial, estaría ayudando a mitigar los efectos del calentamiento global y a la restauración del tejido social, según dijo y enfatizó la presidenta de México, Claudia Schimann, durante su ponencia. Vamos ahora al tema de la noticia internacional de esta mañana. La decisión de Washington de permitir que finalmente Ucrania ataque con profundidad a Rusia, pero con misiles estadounidenses de largo alcance, está intensificando, está aumentando este conflicto que podría incluso conducir a la Tercera Guerra Mundial. El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta de Rusia afirmó que esta respuesta de Moscú será inmediata y sobre todo agresiva, desatando el inicio de lo que sería la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, trascendió ayer que Rusia se vería obligada a tomar lo que el presidente Putin calificó de decisiones apropiadas en función de las nuevas amenazas. La realidad es que los ataques con misiles estadounidenses en las profundidades de las regiones rusas han conllevado inevitablemente a esta grave escalada que por supuesto sigue siendo amenazante para conducir a consecuencias mucho más graves y la pérdida de más seres vivos. En la noticia internacional, en la noticia local de esta mañana también le quiero compartir que Yucatán ha activado un cerco de control de plagas por la llegada de estos árboles de Navidad naturales por alta demanda, usted sabe, por estas fiestas decembrinas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de estos reportes de Bahía de Comunicación dio a conocer el día de ayer que entre el 1 de noviembre y el 7 de diciembre se estarán revisando aproximadamente unos 550.000 árboles de Navidad que llegan a la frontera de México con estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, entre otros. En el caso de Yucatán, unos 6.000 árboles navideños ya han comenzado a llegar a la entidad y se distribuyen en diversos puntos de venta. De hecho, se remarcó la presencia de una plaga que tendría fuertes repercusiones ecológicas en la salud del ecosistema y económicas en las cadenas de valores asociadas al sector forestal agrícola si es que no se detecta a tiempo. Hasta ahora no hay ninguna alerta. La revisión consta de supervisión ocular, muestreo aleatorio y dirigido y pruebas de laboratorio y análisis de los documentos. Ahora bien, los representantes de estas autoridades como es la Propepa en los estados también están vigilando que los pinos ingresen y que finalmente se encuentren en condiciones adecuadas como hasta el momento. Davos y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana les puedo compartir. Cerramos, por supuesto, con el decreto del día de hoy. Ve a tu ritmo, no mires relojes ajenos. Soy Antonio García y como queda mañana gracias por la oportunidad de saludarles, de informarles e invitarles a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales martes. Ánimo, muy buenos días.